Gracias, presidente. Un saludo muy cordial para la Universidad de El Salvador, a sus autoridades, al señor rector, a los señores decanos que nos acompañan. Hoy está con nosotros el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, decano de las ciencias agronómicas. También está acompañándonos el señor Jorge Vicente Cuchillas, decano de ciencias y humanidades. Y el licenciado Raúl Ascuna, que también es decano de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, quienes acompañan al señor rector Roger Arias, que con el acompañamiento también de los sindicatos del CETUES, que está muy activo esta mañana, tarde, acompañando este dictamen. Yo quiero saludar también a nuestros viveristas, que han estado también acompañando este dictamen, porque aquí va en este un millón de dólares para completar esos cinco millones que son necesarios para el proceso de repoblación de nuestros campos con las plantas de café. Muy contenta con esa aprobación, porque la verdad, los señores viveristas, las señoras viveristas han trabajado mucho en ese esfuerzo. Y les felicito, porque han hecho un trabajo muy importante de persuasión, a pesar de las enormes oposiciones que ha enfrentado este proceso. Pero les felicito mucho. Y también no puedo dejar de felicitar a la Universidad de El Salvador, porque dentro de esta asignación presupuestaria, va asignado los recursos para asegurar al personal administrativo y a los docentes el complemento para su escalafón salarial, un derecho laboral con el que estamos muy comprometidos. Y quiero decirles que desde el grupo parlamentario del FMLN estamos muy contentos de que este complemento al escalafón vaya a asegurar lo que ustedes necesitan para todo el año. Este es un compromiso que hemos adquirido con las autoridades de la Universidad. Lo que yo quiero decirles es que en esto también las autoridades de la Universidad, el señor Rector y sus decanos, han estado permanentemente preguntando cómo avanza, qué gestiones pueden hacer para que pueda materializarse esta aprobación. Así que no me resta más que decirles desde el grupo parlamentario del FMLN, seguimos con la Universidad de El Salvador, estamos acompañando esos esfuerzos. Y esperamos que así como en esta ocasión hay una aprobación para estos recursos pueda haber en el futuro y que vamos a seguir trabajando en relación a fortalecer a la Universidad de El Salvador y a ese rol tan importante que tienen. Y también a los amigos de los viveristas, vamos a continuar acompañando, ustedes conocen el compromiso que tenemos. Así que muchas gracias por su presencia esta mañana y éxitos porque estas aprobaciones son sus éxitos y en eso los vamos a seguir acompañando.